El guarda cañones aquí adentro ¿Y? Hay unas pruebas aquí ¿Cómo estamos aquí? Hay garantía Vamos a estar ahí Dos horas para la válvula y la cárcel Vamos a hacer el proyecto Vamos a retorpecer el acuerdo No, el acuerdo ya lo cumplieron, ahí está Está firmado justo y claro Todo eso está hecho Está hecho para ustedes La carretera no va a quedar como una hoja de mármol Que no lo van a incluir, pero en Atenas ni la dejaron bien bonita ¿Cuál? En Atenas quedó bien bonita Disculpe, vuelvo a mi parte Yo voy a hacer esto ¿Usted va a ir con nosotros? Para llevar a ir la policía, ¿no? Para levantar el acta Eso, lo que necesitamos decir Si yo cumplo eso, que la otra parte Lo que necesitamos decir Una vez más, los vecinos de la comunidad de Takares en Grecia decidieron ejercer presión en la vía pública para detener los avances en los trabajos de la empresa MECO y el proyecto relacionado con el Parque Nacional Los Chorros En esta ocasión, la comunidad señala que Acueductos y Alcantarillados desea seguir realizando perforaciones en las carreteras pero no se ha gestionado la reparación de las aceras y calles afectadas desde hace años como parte de las mismas obras para llevar agua de los chorros hasta Atenas y además, se irrespeta un acuerdo tomado desde diciembre sobre estos arreglos Ayer nos supamos con la situación de que vinieron a abrir un hueco en este sector Vieras que las calles y las aceras todavía no han sido reparadas en totalidad En diciembre estuvimos en la fuerza pública y se tomó un acuerdo que para nosotros es un acuerdo en firme y serio, por parte del sugerente de la AIA de que se iba a mandar un oficio para arreglar calles y aceras En este momento nos tomamos con la sorpresa de que vienen aquí y dicen que van a seguir adelante y que ya todo está arreglado O sea, ve que tenemos ya dos problemas aquí Primero el problema de MECO AIA y ahora el problema de la constructora Hernán Solís que nos despedazó todas las calles O sea, las calles, si ustedes ven para Grecia ahí no se puede transitar A los lados tampoco se arregló Y en este caso tenemos exactamente el problema que no se han arreglado las calles y el sugerente de la AIA está diciendo que como eran calles viejas entonces que no hay problema de que se queden así Nos parece que hay un irrespeto a un acuerdo que tomamos aquí en la fuerza pública de Grecia Entonces, la gente aquí lo que está es que está cansada está obstinada de que de alguna forma se les diga que ya se hizo algo y vienen a seguir adelante con un proyecto que en principio ya nosotros en Defensoría de los Habitantes se han llegado a acuerdos claros y serios pero para nosotros no se han cumplido en su totalidad El acuerdo firmado por ambas partes involucradas en el mes de diciembre obligaba según Chávez a reparar las aceras cunetas y calles afectadas por la colocación de tubería durante la etapa 1 del proyecto antes de seguir con cualquier perforación acción que aún no se ha concretado según los vecinos tacareños En enero se iba a enviar un comunicado a la empresa MECO para que se terminara los arreglos de las calles de aceras ¿verdad? Lo extraño es que a nosotros no se nos comunica nada y no se nos avisa y ellos dicen que no tienen que avisarnos nada si es la comunidad dónde están los daños cómo no se les va a avisar absolutamente nada entonces vienen ahora quieren seguir adelante pero para nosotros hay daños todavía que no se han terminado no tenemos claro cuándo va a ser la interconexión y cómo se va a hacer la interconexión del tubo viejo con el tubo nuevo porque esta es la fase 1 la fase 2 del tema de los chorros y eso ni siquiera se sabe absolutamente nada de eso porque tampoco nos han comentado y además recuerde usted que la sala constitucional nos ha dicho la sala constitucional dijo que los chorros es un área protegida y es un hecho incontrovertido la pregunta es cómo va a ser estos señores para entrar a los chorros si es un área protegida y ya avalado por la sala constitucional esa es la pregunta que nosotros tenemos en este caso Luego de la discusión de este jueves que por algunos momentos se tornó acalorada ingenieros de acueductos y alcantarillados vecinos de la comunidad y fuerza pública resolvieron revisar las aceras y calles que necesitan ser reparadas para encontrar una solución al respecto la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!